Jueces 2 3 Por eso os digo, no los arrojaré delante de vosotros. Serán vuestros opresores y sus dioses una trampa para vosotros. 4 Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos. 5 Llamaron aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. 6 Josué despidió al pueblo, y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. 7 El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho a favor de Israel. 8 Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. 9 El enterraron en el término de su heredad en Timnat Jerez, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gas. 10 También aquella generación fue a reunirse con sus padres y les sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. 11 Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los vales. 12 Abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé. 13 Dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartes. 14 Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. 15 En todas sus campañas la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. 16 Entonces Yahvé suscitó jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. 17 Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. 18 Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. 18 Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. 19 Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, sirviéndoles y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. 20 Se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo, Ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía sus padres y no ha escuchado mi voz, 21 Tampoco yo arrojaré en adelante de su presencia a ninguno de los pueblos que dejó Josué cuando murió. 22 Era para probar con ellos a Israel, a ver si seguían o no los caminos de Yahvé, como los habían seguido sus padres. 23 Yahvé dejó en paz a estos pueblos, en vez de expulsarlos enseguida, y no los puso en manos de Josué. 23 Yahvé.